Pero mirela que linda, no es de tres leches Mi manito está grosero Es número dos Yo las conté, salta de ocho Ay, me traigo a deducar las calorías Tengo la cara de dormido Tengo hambre, mami No, empieza a molestar del hambre si nosotros no Ay, pero mi muñeca, ¿por qué me la tiene por aquí? ¡Oh! ¿Cómo es? ¿Vox Bunny? Ay, pero mirela de ella, parece una muchacha Mirá, mire que rico Entonces, las oraciones de nosotros sirvieron Pero yo les dije Buenos días, ¿cómo están todos por allá? Yo aquí ya alistándome Porque hoy es domingo Y queremos ir a la iglesia temprano Porque mi mami nos invitó a comer a su casa Vamos a llevar un arroz con leche Yo hago un arroz con leche muy rico Que es arroz de tres leches realmente Pero me hace falta la leche condensada Entonces después de la iglesia voy a parar al supermercado Y ya vamos a regresar Para hacer el arroz con leche Yo les voy a grabar un poquitico Por si a ustedes les gusta esa receta Mis amistades o las personas que yo les he compartido Les ha encantado Así que nada, déjame, voy a acabarte de desarmar el cabello y todo Y nos vemos ahora Bueno, ya hemos llegado El Fercho se cambió el pantalón Porque él es... Entonces... Me voy a mi computador Bueno Y voy a ver mis noticias Bueno, entonces yo me voy a poner a hacer el arrocito con leche Que no es de tres leches Sino de cuatro leches Porque es leche de coco La leche evaporada Leche condensada Y la leche regular Super fácil Ya pones el arroz Con la canela Pues yo no le tengo medida del agua Pero sí que le cubra muy bien Yo uso este arroz valencia Que el grano es un poquitico más pequeño Y más gordito Ya lo dejas ahí Hasta que esté bien hecho el arroz Ahora ya que esté así como hirviendo Que haya brotado bien Entonces ya le puedes echar La leche condensada A ver si queda ahí La leche condensada Le pones la leche de coco Le pones media de evaporada No se la pongas toda Nomás la mitad Eso, media Y la leche entera Puede ser una taza Una taza y media Depende que tan seco O que tan aguadito les guste Y entonces le van a poner Media taza de azúcar O le pueden poner más Ahí ya depende pues del gusto Siempre pónganle todo Cuando ya esté el arroz Que haya brotado completamente Entonces ahora cogen Un poquitico de agua Con una cuchara grande De maicena Y lo van a disolver Ahí en el agua Y le van a poner Un chorrito de vainilla El percho se ríe Porque yo no le tengo medida Pero así es Créanme que así es Y listo Entonces cuando ya esté Casi hirviendo Le ponen Y ya lo dejan Que espese un poquito Y ya está Su arroz con leche De cuatro leches Tengo la cara de dormido Y son las Tres y cuartas Tres y cuartas Y ya mi mamá llamó Y que no hablemos Y tengo hambre Tengo mucha hambre Pero miren 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 que rico Entonces A ver Vamos a Les voy a enseñar Aquí yo les voy a enseñar Cómo lo sirvo Lo vamos a llevar así Donde mi mamá Porque Porque ya nos tenemos que ir Pero Yo lo sirvo Todas Y mira cómo queda Espesito Bien espesito Claro que cuando Se ponga frío Pues ya se va a secar más Entonces Lo que hago Es servirlo En estos vasitos Que son desechables Más o menos así Si tú quieres Le puedes echar también Uvas pasas Pero Los muchachos Estos míos No les gustan Al Fercho Si le gusta A ti Si te gusta Mucho A él si le gusta Hasta le gusta echarle Nueces Las nueces y todo Entonces Se le echa Un poquitico de canela Así Y ya te sirven Hasta para el otro día O para Tú llevar algún Algún postrecito Al trabajo Algún lugar Si quieres llevar muchos Y así es mucho más fácil Y salen bastanticos Así es que puedo llevarle A mis amigos Al trabajo No Dile eso a Gigi Bueno Vamos Vamos a llevar esto Estos son los vasitos Así Se empacan todos así En estos vasitos Y es mucho más fácil Ya le echas tú Las uvitas pasas Las nueces Lo que tú quieras Bueno Vámonos Porque la mamita está Bueno ¿Cómo se dice? Chao Ah no Todavía no Porque le vamos a grabar allá Ya se quiere despedir No Bye Ay no Está tan caliente No Pues este viene el arroz No Está rico Está caliente Hello Ay pero mírelo Pero tú estás muy bien Gracias ¿Cómo estás? Ay pero mi muñeca ¿Dónde está? Ay pero mi muñeca ¿Por qué me la tiene por aquí? Claro como están en la casa Haciendo cosas Filmando Me la tienen por acá Porque yo hago mucho ruido Demasiado Mucho ruido No Está picando a todos A todos Ay pero mírela Qué linda ¿Cómo estás? Bien Yo te mandé video Del casino Del casino No va a tener Ahora no va a tener Saluda a mi mamá Están regañando Porque es que llegué tarde Pero yo les traje una cosa muy rica Nelly ¿Has probado alguna vez Arroz de leche De cuatro leches? Sí Mi mamá me dijo Ay pero mírela Ella parece una muchacha Mírenla Y entonces mi mamá está grosero Desde que vinieron todos Porque la cogieron uno al otro Y después empezó a picarlo Y me picó otra vez No le demostraron las tijeras Y la pasé para allá Porque como allí tenía que poner las sillas Y todo Entonces Y no la puse Ah esa Es que es mi mamá Nelly Esto 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 No Esto Esto Y esto Y esto Son las luces Para regalar No sé si quieres probarte una Y esto es una bufandita Mira a ver Mira a ver Si te gusta Y entonces Esto es mi mamá Por eso alguien me trajo Un alocio Pero una cagota No niña Te está faltando Esta maleta Ay bueno Por eso yo quiero ver El menú ¿Eso es lo que era De la mamá? ¿Ah? No, no, no Eso es lo que tú quieras Cojalo Esto Esto ¿No me tienes una de estas? ¿Qué es? ¿Esto es como suscita? Sí Pero ven aquí hay Aquí hay limón Mire Salecita Para que haya chiquitito Tengo hambre mami No empieza a molestarle el hambre Si nosotros no Mi mamá me dijo Que llegara De 3 a 3 y media No Esta es la más cumplida siempre Por eso De 3 a 3 y Y esto Ah este es el arroz Porque yo quiero Porque yo puse ese Ah Que el pollo de carne Rico Pero Sandy Y aquí tengo el arroz Pero quiero poner todo Así voy a poner Pero mami Si cabe Si voy a quitar eso Ah bueno Venga yo le ayudo Y entonces mami Mamá hizo una salsita Con chips Ay que rico Jamón y queso Fruticas Pero eso lo voy a pasar Para que piquen A un rato Sí Y ensalada Delicios Tenemos videos De Bad Boys ¿Cómo les fue en el concierto? Lo pasamos ríos ¿Sí? ¿Te quieres? Se fueron a concierto Y nos invitaron a los papás Fue Becky G ¿Becky? 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 Es que está grosera Me robó un día Un beso a Becky G ¿Cuál es? Becky G ¿El judge? ¿El judge? ¿Cómo es? ¿Bugs Bunny? ¿Bugs Bunny? Sammy mira el pico de Dani Sí, mami rico ¿Quién lo hizo? Ay, se duele tan rico Pero es que yo no quiero picar Porque es que yo pico Y no lo como Oye, me estoy cubriendo todo ahí Bueno ¿Será que la puse en un malo hogar? ¿Puedo ponerlo allá? Yo he duchado Se ha inscrito Y eso es un niño muy responsable Es que quería mucho No, 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 no No, no, no Pero sí cabemos todos ahí Y cabe la comida Yo no creo Los platos sí caben Y eso Mira, eso Pero ¿Qué es eso? Cabemos todas Las cosas Dos, cuatro Sí, yo las conté Se, ocho Sí, cabemos todos Dos, dos, dos Ahí todos cabemos Prima, ¿Usted hizo algo? Nada Todo vacío No, porque yo le mostré las ollas antes No, todo vacío El estómago lleno Los platos vacíos El estómago lleno Ay, ¿qué es lo regaló? ¿Qué es lo regaló? ¿Qué es lo regaló? ¿Gonzalito? ¿Qué es lo regaló? ¿Qué es lo regaló? ¿Qué es lo regaló? ¿Tú sabes la experiencia? ¿Ya le contaron a nosotros lo que nos pasó ayer? No ¿Se perdió ella? Escuchen, muchachos ¿Se perdió? Ay, no Imagínense que nos fuimos a Venecian Pool Lindo, precioso Entonces estábamos grabando Y tomando fotos Ahí se filmó una película Ahí se filmó una película Entonces imagínate que nosotros nos fuimos a una terraza que hay allá Y empezamos a ver Gonzalo cuando sacan a un muchacho así muerto, muerto, muerto Yo tengo todo grabado, todo Y entonces muerto y lo sacaron Y yo mamá, mamá Y entonces mi mamá y yo empezamos a orar Señor, por favor Pero porque no fueron a darle beso a la boca No, porque ahí estaban los del, los del, los del, los salvavidas Y los sacaron y empiezan a darle El pecho, la resucitación La resucitación El cipiar El cipiar y dele Y no sé qué Y ese niño no volvía No volvía, no volvía, no volvía Y no, ay, no, no Y Nelly y mi mamá y todo rezando Y nosotros allá Y yo decía, señor, por favor Que no Y nada, yo con la grabadora No fue nada de esto Pero yo ya llegó un momento que yo dije No me voy a grabar más Y dele y dele y dele Cuando otro muchacho Yo dije, pero qué está pasando Qué está pasando Y por qué no llega el resucitación Y por qué no llega Ya han pasado tres minutos, por favor Y yo, entonces Fernando por al otro lado Subió, Fernando y yo le dije Mi amor, qué pasa Cuando otro muchacho, Gonzalo Tres No, dos Dos Y entonces, yo no sé si yo grabé Cuando resulta Gonzalo Que era un ¿Cómo se llama eso? Sí Sí, dice Orlando, sí ¿Cómo se llama? Un drill ¿Pero cómo se llama el español? Estaban haciendo Simulacro Simulacro Ah, simulacro Gonzalo actuaron también Esos muchachos Y las oraciones de nosotros sirvieron Pero yo les digo de todo No, porque eso es culpa de nosotros Gonzalo, porque nosotros Y la gente tranquila Y yo decía, pero por qué Todo el mundo tan tranquilo Bueno, no se habrán dado cuenta nadie Pero como yo estaba arriba Todo lo grabé ¿Cómo le parece, Gonzalo? Es un simulacro Sí, pero nosotros llegamos exacto O no sé, seguro Ellos avisaron Y nosotros no estábamos Pero eso fue horrible No quiero pasar una experiencia así De verdad Me empezaron una angustia Tan horrible Eso me empezó el corazón Nelly ¿Qué te sientes? Ya mismo Porque mire, le voy a contar A sus hermanos allá Después dice que aquí la mantenía Ellos saben que yo soy así Ay, qué pereza Ya coge mi Ellos saben que yo soy así Así tenemos una prima No, pero ya no, ¿cierto? No tanto, ya no Ella se levantaba uno de la silla Y limpia Nelly, pero es que nosotros Recreimos de tu presencia ¿Verdad, Gonzalo? No Necesitamos de la presencia Necesitamos de tu presencia Nelly, ¿te puedes venir para acá? No, ahora ya no hace eso Ya, ahora ya Ya no entrena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Por favor De la rocita Si me llevo ¿Y quién le regaló? Tú Mi niño Ay Ay, Dios mío Entonces, ¿cuándo se lo lleva para el gimnasio? No, no Para el gimnasio Para solito el gimnasio Me encanta ¿Y eso qué es? ¿Pruévelo gorda? ¿Qué es eso? Ay, sí, ya estoy Ay, no, yo estoy llenado Eso que demora Eso tiene mucha caloría No le dejes comer eso ¿Por eso? ¿De alcohol? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Eso no lo dejes ganar de peso? Lea ahí los dos Ay, qué lao, miñeca Miñeca Ay, yo ya no voy a ver ¿Estás feliz aquí ande mamita? Está feliz ande mamita Mira, ella quiere volar Juan de Orlando Vaya pues Vaya Venga Ay, ella quiere el pelo No, no dice que tiene calorías No, 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 no Ay, ella está puro a buscar las calorías No tiene calorías Baby Venga mamita Venga mamita Delicioso ¿Usted sabe cuánta azúcar tiene esto? Pero yo no toco Pero vos, o sea, se acabamos de comer Pero no, no viene azúcar Él se pone a buscar Acordes y desacordes Estoy tomando un poquitico de una bebida que no tiene calorías ni alcohol Se llama smithrad Se llama agua azucarada Con gas Quedó rico el arroz Delicioso ¿Cómo quedó el arroz? Delicioso Delicioso Gonzalo Delicioso Tú haces un arroz espectacular Sandra Mentira, eso sí lo provoco No Ay Bobo El que es el que me dio un poquito durando Pero usted lo hace colombiano Es que es rico El receta nicaragüente ¿Por qué? Nelly ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde la quitaron? El sábado Con salitín y listo A Versalles O sea, que coma comida cubana Ay, pero tú no le vas a hacer la cirugía a Nelly ¿A la madre? ¿Nelly sabe que es la cirugía? No Explíquelo ¿Qué queso? Te voy a dejar con los tres posechos Te llame y te opere Te haga la cirugía completa Tiene que de una vez Se va a encontrar Y todo Ah, bueno Porque el domingo De pronto vamos a ver los aviones Yo no sé Que no le hagan la cirugía ¿Te he hecho la cirugía, Nelly? No Nunca Nunca Nelly, no Entonces el domingo A ver si inventamos algo ¿Qué?